Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Por cada 250 me gusta en este vídeo el próximo miércoles abriremos una caja Lo juro, lo prometo y lo grabaré cuando toque ¿Lo hemos oído bien? Por cada 250 me gusta en el vídeo de la semana pasada Abriremos una caja 13.394 Calculadora 13.394 dividido entre 250 ¿Qué es una caja? 53,57 Que redondeando 54 ¡FARFICE! Bienvenidos a nuevo vídeo Volvemos el día de hoy miércoles De jolgorios de tragedias No se sabe todavía lo que sí que sé es que escucháis un zumbido de fondo ¿Verdad? Pues no porque lo he quitado yo Reto para todos vosotros para el miércoles que viene Por cada 200 me gusta en este vídeo abriré una caja Quiero mínimo 20.000 me gusta Y además vamos a meter un plus que por cada 20 suscriptores nuevos en este vídeo Meteré una caja más 8,16,24,32,40,48,49,50,51,52,53,54 Clavadas Caja de CS20 Nunca jamás me ha quedado un cuchillo de la operación de la CS20 Ahora vamos con las de la operación breakout Que son un total de 16 por lo que veo Y por último Las Vanguard Caja muy rara Y son 8,16,14,18 Que comience el opening Para el próximo vídeo Insisto y lo voy a decir antes de empezar este vídeo Porque es que luego como no caiga nada estoy muy triste 200 me gusta Una caja 20 suscriptores nuevos Otra caja Caja de CS20 Vamos a comenzar con esta AWP Will Fire La tenemos por 400 pavos 300 238 recién fabricado La conmemoración Relativamente barata Casi 100 pavos 48 Que mierda No te quiero Vamos Que comience el opening Caja de CS20 Jamás me ha caído un cuchillo Aprovechando la racha de que llevamos 5 seguidos Que menos Que menos Machu Vale Bueno Estas son las peores veretas del mundo Tercera caja CS20 No vemos nada pasar No existe En lo rojo Los padres Siguiente caja Pasa La MP9 La hemos visto La del óxido Rara Escarbente Asquerosa Azul Pato prima La del pueblo Hombre Sacar un cuchillo mariposa Que tenemos la posibilidad Porque hemos comprado cajas de breakout Con un zafirito Un rubi O algo de ese rollo Mirad esta que guapa 3, 2, 1 Susto ¿Qué es esto? ¿Por qué le ponen esa puta cara ahí? ¿Qué intentan? ¿Intentan asustarnos de verdad? Creo que vamos a empezar con las amenazas ¿Eh chicos? Creo que vamos a empezar con las amenazas Abrimos una operación breakout ¿Qué tenemos aquí? Armas relativamente baratas No mola Pero lo que sí que mola Es que si nos cae un cuchillo amigos Es un cuchillo mariposa Y cuesta Alguna pasta Vamos a ser realistas y honestos 5 opening 5 miércoles seguidos Con rosa Roja y amarilla Creo que va tocando ya Llevarnos una hostia Con razón y con motivo Nunca O sea diréis ¿Por qué has cogido estas operaciones? Tío mira La operación de Vanguard Jamás Me ha caído Ni una rebelde del yermo Ni un cuchillo Nunca Y en la operación de CS20 Nunca me ha caído un cuchillo Así que yo que soy por descarte ¿No? Por seguir abriendo cajas Que nunca nos ha caído nada Aunque por esa lógica Deberíamos abrir paquetes de cobles ¡Toon! Madre mía Cuántas cosas han pasado Y qué mierda me das Hazte tu prima La del pueblo Qué asco Vamos mi niña Eres dorada tío Eres dorada como el cuchillo Tres Dos Uno Abrimos una breakout Para romper el hielo Vamos que ahí ven Hay que ver una roja ya a pasar Cuidado al susto No se ve nada Oh la desplumante Otra golpe desértico Me voy a hacer Un arsenal de golpes ¿Por qué le tengo tanto asco Al puto gordo chepudo? Esta mola mucho Cuidado que esa mola mucho No sabía que estaba en esta caja Mirad Atentos Quien quiera una Glock Barata Esta mola tío Esta mola tío Vamos por favor Los amarillo Ándate a la mierda Me estoy rayando Creo que el día de hoy No va a haber La guindilla del pastel Creo que el día de hoy Nos toca Pelechar Otra golpe desértico Wow Es increíble ¿Cuántas llevo golpes desértico? Me están robando En la cara Wow Esa es la buena Esa es la buena Ahí aparecía el cuchillo Ándate a la mierda Otras veretas asquerosas de esas Llevo 10 seguidas azules Cuidado que batimos récord Ay la Benetti Poker ¿Por qué le llamas Benetti Si es una puta mierda Que se llama Koi? Porque en todas Las novas Pone Benetti en todas No hay ni una que no lo ponga ¿Por qué? No lo sé Qué asco Abrimos contenedor Nos vamos con la vanguard Dame una maldita rebelde Del yermo recién fabricado Con Statra Acaba de pasar La P2000 Espejismo Ujú Basilisco Se llama basilisco Porque tiene un basilisco Vamos operación breakout Vamos ese cuchillo mariposa Vamos ese maldito doble rubí ¿Por qué no? Marfil Son horribles Las de esta operación Son horribles De verdad Voy a abrir CS20 Que al menos yo que sé Igual si nos cae en la FICE Vemos una cara Y nos reímos de ella Cada vez que me caiga una azul Voy a sonreír Te lo juro Una sonrisa más falsa Que la hostia Seguimos con la operación vanguard Esa caja Que nunca jamás Nadie la abre Porque no toca nada Espejismo Vale Abrimos otra CS20 AWP Will Fire Recién fabricado con Statra Recuperaríamos todo el opening Y además ganaríamos pasta No pido un amarillo Ojo Que si me lo quieres dar Tampoco te voy a decir que no Pero Venimos buscándole no palmar pasta Para mí es lo más importante Del mundo tío Irme de este vídeo ganando Sería jaja Irme palmando Lloros y tragedias Para todo el mundo amarillo Huele fuertísimo Yo me imagino aquí la gente Que abre muy pocas cajas Que dice Coño me la voy a jugar A abrir Una caja Mi primera caja De Counter Strike Le das to motivado Le das a abrir contenedor Están dando vueltas De repente Tuto eufórico Dos con dos pavos Que te acabas de gastar En una caja No ves nada pasar Y de repente Pa Una tech azul De mierda Que prefieres morirte Que tenerla en el inventario De verdad Se nos va De las manos se nos va De meter No Turbio Me voy a acercar Que creo que no me veis bien Así Hostias Que susto Coño Seguimos buscando El AK47 Mierda Zumbante Acaba de pasar Acaba de pasar Espejismo Reventada Wow Otro día la misma mierda Me estoy viniendo un poco abajo Chavales O sea de verdad El humor Jaja Jojo No no Ya fuera coñas Esta track Casi me cago encima De hacer fuerza Bueno una rosa Buscábamos rosa Bien Gracias Geiben Geiben Cuando nos queremos llevar bien Nos compenetramos Y nos llevamos bien Haz de mi vídeo Puta mierda Algo épico La tranquilidad Tío Esa arma Cuesta una pasta Ese arma Cuesta una pasta En recién fabricado Os lo digo de verdad Todas las armas Estas cuestan una pasta Mirad esto 46 euros Mirad esto 62, Y dos coma Dame una rosa Con esta track Vanguard Dame una puta rosa Con esta track Y recuperamos Prácticamente el opening Por favor Rosa amarillo Basilisco Hola chavales Creo que nos vamos a ir Con una hostia en la cara Si Tiene pinta Tiene pinta Quedan posibilidades O sea Ya no podéis pedir más Ha pasado la conmemoración Han pasado dos rosas Una morada Que más Bien Azteca Y las últimas dos Por favor Un cuchillo mariposa Doble Zafiro Recién fabricado Con esta track Te juro que me desnudo Te lo prometo Me despeloto Queda la última Chavales Me cago en todo Dame esto Por favor Es para mí Es su amarillo Pasa una rosa Nos vamos a la mierda Nos hemos ido a la mierda Wow ¿Qué ha pasado aquí en este opening Desde aquí Esto Esto me has dado ¿Puedo hacer una de estas? Cuidado Cuidado No, no puedo Pero puedo hacer azules Y azules con esta track incluso 7 8 9 Y para adentro Wow Me encanta Buenísimo De verdad Qué bueno Tío Qué bueno tenerte Con esta track Podemos 5 6 ¿Alguna que tenga ahí tal? No 7 8 9 Yo sé Yo sé que habrá un día Que meteré un arma Que no deba Y ese día Pues lloraremos todos Supongo que el único Que llorará seré yo Habrá más gente Que se parta a la poña Pero ese día Estaré muy triste Necesito dos más de azules Y tenemos el mejor contrato De la puta historia Me da miedo Así que tengo que ir mirándolo Me está dando mucha Mucha mierda 7 8 9 Y 10 Vale Y ahora creo que puedo sacar Una rosa 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Guay Las car Y ahora si no me fallan los cálculos 2 3 4 5 6 7 8 9 Y me duele Pero más me duele esta Va como me dé la de esa colección 3 2 1 Ni tan mal Ni tan mal Cuidado Casi nuevo Pasta 30 50 Oh 50 pavos Clavos 57 32 Yo creo que nos ha salido hasta worth Hola chavales Como he dicho al principio del vídeo Por cada 200 me gusta en este vídeo Miércoles que viene Habrá nuevo vídeo Perdón Repetimos Que estoy tonto Por cada 200 me gusta en este vídeo Una caja para el miércoles que viene Y por cada 20 suscriptores nuevos En este vídeo Otra caja más Lo que quiero decir Que esto va a ser un combo combo de hostias 20.000 me gusta en este vídeo Por Dios Llegar ya Reventarlo Un beso para todos mis seguidores Que os quiero cojones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!